Bueno, señora Artola, estamos muy contentos de que por fin usted se va a ser ciudadano americano, que va a jugar al día de mañana. Tenemos a nuestro cliente, que le hemos luchado mucho en apelación, inmigración ha pedido muchas pruebas, le hemos enviado de los médicos. De verdad que es un triunfo haber alcanzado su ciudadanía aquí en nuestra oficina. ¿Cómo se siente usted? Muy contentos y gracias al doctor Soto y a los abogados, a usted, a Edelmira, que me han ayudado mucho. Llevamos cinco años luchando esto en esta oficina porque los otros cinco años lo luché en otra y no me lo pudieron dar. Eso. Y aquí con el abogado Soto y Edelmira me dieron la ciudadanía. Ay, muchas gracias. ¿Y usted nos recomendaría a otras personas? Claro que sí. De hecho, yo siempre les recomiendo que vengan a ver al abogado Soto, que es muy bueno. Y mi trámite se demoró un poquito más porque era más difícil, pero los trámites son bastante rápidos aquí en esta oficina. Bueno, muchas gracias. De verdad es una felicidad para nosotros haber conseguido su ciudadanía. Gracias a usted. Y que Dios los bendiga. Estamos siempre a pedir a servirle. Gracias a usted. Y gracias también por recomendarnos, ¿ok? Gracias a usted. Bienvenido. Y siempre vengan a la oficina acá, que con mucho gusto, hasta lo imposible, lo conseguimos. Con la ayuda de acá del doctor Soto. Y como él dice, solamente, para nosotros no hay problemas, solamente hay soluciones. Seguro. Bueno, buen día. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias.